¿Qué es el tenis de mesa femenino? Hoy vamos a comenzar con la etapa distrital de tenis de mesa femenino. Y hoy tenemos más de 10 inscriptos, inscriptas, o sea, tuvimos que vivir en dos por la cantidad de inscriptos. En la municipalidad, el año pasado, compramos una mesa oficial, o sea que buscamos en internet y nos acercamos, estuvimos investigando dónde se vendían y pudimos comprar la mesa oficial que utilizan en cualquier torneo de tenis de mesa de la federación. Y después es uno de los deportes que no se adapta, o sea, ya con la característica, obviamente por ahí vemos otra velocidad en el juego, como podemos ver por la televisión en los Juegos Olímpicos o en un torneo internacional, pero es el mismo reglamento. Lo que nosotros notamos es que el torneo va cambiando en cuanto a incorporar deportes que tienen que ver más con la actividad física que con el juego de mesa o con el azar, como puede ser, en una época había lotería y se sacó y se cambió por gimnasia, después había un juego de cartas y se cambió y se puso a natación. Entonces se van, el año pasado ya van dos años creo bien, que se incorporó el volea y adaptado, por ahí el deporte se adapta pero tiene una intensidad física. Bueno, el tenis de mesa también sigue por esa corriente, o sea, de dejar de ver a la vejez como una etapa pasiva y empezarla a ver más como una etapa activa, que hay gente adulta mayor en actividad, con deportes, corriendo, practicando deportes intensos. Desde que abrieron acá que estamos, así que por lo menos yo, los conocemos a todos y todos son unos, siempre al lado nuestro, para todos. Me hice de varios amigos, que también competidoras, de provincia también, bueno, y sí, lo más bien, porque estuvimos las tres en el mismo cuarto y no, todo lo más bien, salíamos, nos divertíamos, nos reíamos, era nuestro.